Se pongan de acuerdo porque parece que no quieren pasar la pena de llamar a primarias y que no vaya a votar casi nadie. Otros han dicho en el colmo de su locura que nosotros vamos a ir a votar por el peor candidato para que... Es que ahí es difícil... Mire, si nos ponemos aquí a escoger el peor candidato de ellos, es difícil. Sería muy difícil escoger ahí, entre esos señores y señoras, cuál es el peor. Sería muy difícil escoger. En verdad, en verdad lo digo con mucha seriedad, con mucho respeto. ¿Qué dices tú, compadre? Se empatan todos. En los demás junches están empatados todos. Es que son malos, compadre, ¿verdad? Oye, son malos. Yo quería que el candidato... Si a mí me preguntan, yo votaría por el tigre Eduardo Fernández. Ese sería mi candidato. ¿Ya? ¿Ya? Se retiró. ¿Se retiró? Ahora, el otro de... ¿Cómo? No, no digo más nada.